Ella es María Erlinda Ruiz. La foto en el celular es una de las últimas que guarda su tío. María Erlinda falleció el fin de semana en Veracruz en una emboscada a un grupo de migrantes, de la cual sobrevivió un niño de tres años. La historia de la joven es la historia de Cubulco, Baja Verapaz. A más de 200 kilómetros de la capital, pocos jóvenes quieren vivir en este municipio. El reciente caso en Veracruz solo destapa una acuenta realidad. Los graduandos en esta localidad no tienen opciones de desarrollo. Porque aquí todos los jóvenes que están acá son profesionales. Todos son profesionales y otros que todavía son estudiantes, pero la verdad que el empleo no. Por ejemplo, este perito contador lleva cinco años sin conseguir un empleo y se ha dedicado a vender en una tienda y a la albañilería. Todos acá es que se desesperan más, por ejemplo, más los jóvenes, verdad, porque ya requieren un hogar. Y a eso vamos, verdad, que es mejor seis mil y la liberación del día es bastante, bastante duro en Guatemala. Esperanza tiene un profesorado de la universidad y optó por tener una tortillería, pues obtener un empleo de maestra está reservado para quienes se afilian a los partidos políticos. ¿No encontraste trabajo de maestra? No. ¿Y ahora que estás en la licenciatura, ves posibilidades de encontrar algún trabajo con ese nivel académico? La verdad no, porque los que siguen trabajo es políticamente, por fue o como se dice, legalmente. Pero la desesperación es alta. Angélica Jerónimo Rosales cuenta la historia de su esposo Juan Caló Raimundo, un enfermero de 26 años que tras perder su trabajo trató varias veces de cruzar la frontera mexicana hacia Estados Unidos. La última vez que supo de él fue hace dos años cuando se disponía a cruzar el río Bravo. Bueno, entonces mandó un mensaje de texto diciendo que estoy bien y que ya vamos a entrar hoy o mañana o cualquier rato nos van a sacar para llegar a la frontera de Estados Unidos, que era río Bravo, pero no sé qué parte porque dice que hay muchas partes de ese lugar, ¿verdad? Y de ahí nunca más ya no me llamó, llamamos al teléfono que él llevaba, cargaba un teléfono, porque cargaba un teléfono. De ahí ya no. Los pocos que viven una época de prosperidad en Cubulco son los coyotes. El tío de Erlinda relata que en el pueblo todos saben quiénes son y que ellos mismos se acercan a quienes han mostrado interés por dejar el pueblo. Mire, la verdad de los coyotes aquí pues hay contratistas. Aquí hay varios contratistas que quizás no los puedo mencionar, ¿no? Pero contratistas son los caqueros que dicen, mire, solo va escuchando quién quiere ir a los Estados Unidos y paga una cantidad. Alejandro Teletor ha estudiado la historia del municipio y cuenta que tampoco hay intención del pueblo para convencer a las personas que dejen de emigrar. En torno al coyotaje hay un negocio en el que muchos están involucrados. Primero los que van prestan un capital para ir, se prestan un dinero. Estas personas pagan el capital, pagan los intereses que es demasiado alto. Y aparte de eso pierden sus bienes. Porque a la hora de ellos hacer un contrato, a ellos les dicen que es un contrato de multa, o sea, es un préstamo. Pero realmente lo que están haciendo es una compra-venta. Este es Cubulco, un municipio cuyo motor es la migración, su única válvula de escape al desempleo y la desesperanza. Y estos factores ocasionan que sea la brecha de pobreza más alta en Baja Verapaz, con el 79.59%. Gracias por ver el video.